¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Recordemos que el puente anterior fue destruido por un movimiento de tierra en octubre de 2013, situación por la cual los habitantes de esta zona tenían que hacer un recorrido mayor para sacar sus productos, lo que aumentaba el tiempo y los costos de transporte. Los campesinos nos cuentan cómo fue esta situación. Sin el puente era muy maluquísimo porque es que sinceramente por una parte ya el carro, realmente esos varios viajes ya le tocó, más ya si no, se salía con dos viajesitos en la semana, legalmente era muy durísimo porque uno ya sabía sin saber qué hacer y con dos viajesitos salía, en cambio ya ahora con el puente, gracias a Dios, son como seis o siete días de viernes a lunes, la linea de cita y hasta las playas, y ya se mejoró mucho esto así, ya con el puente de las playas, si Dios lo permite ya se van a morar, se van a morar mucho más todavía. Entonces todo ese tiempo sufrimos mucho nosotros y siempre de verdad los molestamos mucho porque la inquietud era mucha que teníamos por no tener por dónde transitar y por dónde sacar todos los productos. Los sacábamos porque un carro trabajaba por santuario hasta aquí, por Cocorná va a la vuelta, y él de Granada venía hasta por allí y volteaba por allá otras veces de Granada, daba la vuelta por allá, bajaba a Cocorná, bajaba a las playas y recorría todo el mundo como dice el dicho para poder llegar al pueblo. Nos llevaba más tiempo, más pasaje porque quedaba muy caro para sacar los productos por el lado de allá. Como le dijera, de las playas a santuario son por ahí dos horas o más, y de aquí para dar las vueltas a santuario, por ahí dos horas y media. Entonces sufrimos mucho en ese tiempo, por lo que de todas formas siempre había que sacar algo de productos para que no se perdieran, así fuera que nos quedara más poco allá porque el transporte nos quedaba más caro. Pues señores, en este momento no hemos hablado con los conductores, pero ellos se manejaron muy bien con nosotros, reconocieron la necesidad de nosotros, nos dijeron, no los podemos dejar abandonados porque nos han servido en todo tiempo. Colaboren un poquito más, sí, la verdad era que en ese tiempo se pagaba por ahí 600 pesos por allá un racimo. En ese momento cuadramos que para pagar por ahí 800, me parece que fueron muy queridos con nosotros, cierto, nos colaboraron demasiado. A pesar de ser un día laboral para los labriegos, el 23 de junio se dieron cita en el puente de San Bartolo, campesinos de las veredas de Granada, Cocorna y el Santuario, para presenciar la entrega oficial, mostrándose felices por ver esta obra terminada. Pues sí, aquí muy contento de estar aquí en este estrenamiento, aquí en este puente de San Bartolo, de verdad que esto, con la ayuda de Dios fue una cosa muy... Fue duro, tocó esperar pues bastantico, pero gracias a Dios con paciencia todo se va haciendo y de verdad que vale la pena esperar y no... Hay veces tiramos a... de verdad descalmarse uno, pero bendito sea Dios, pedirle a Dios que le ayude a uno en esas cosas porque uno como que se encierra y veces como en un caboncito y salía, pero no, con la ayuda de Dios todo es bueno. En este momento me siento demasiado de contento, demasiado de feliz, no solo yo, sino toda la comunidad que ha estado acá, los que hemos sufrido la necesidad y el problema para sacar los productos. Pero especialmente son unos agradecimientos muy sinceros a la gobernación de Antioquia, a todas las entidades que han aportado en esta obra tan maravillosa que nos comunica a cuatro municipios, como es este puente de San Bartolo, como es el que están terminando allí en las playas, que eso no tenemos con qué pagar, eso los va a pagar mi Diosito a la gobernación y a todos los que aportaron para esta obra tan importante, como es esto. Porque es que decir que nos benefician por allá a 25 veredas aproximadamente, entre Granada, Santana, Cocorná y Santuario, eso es una cosa que no se la podemos pagar nadie de nada. Entonces los agradecimientos son sinceros, porque es que vale la pena tener una cuestión, que esto creíamos hasta imposible, que dos puentes a la vez, cuando los iban a construir, pero con la ayuda de Dios y el aporte de las comunidades, de todas las entidades, de la gobernación, tuvimos ese logro tan excelente, vea la obra tan excelente que tenemos aquí, que toda la dimos ya. Con este puente nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con toda la gobernación y todos los que metieron la mano a esa obra. Y también le damos muchas gracias a los conductores de esta vía, nosotros, porque se llevaron todo ese tiempo perdiendo plata, porque ellos perdieron mucha plata, porque ellos tenían que dar la vuelta para allá, tenían que pasar garra, pedaje. Y ellos, le agradecemos tanto a ellos, porque fueron unos varones que no nos dejaron botados en esta carretera sin las líneas que teníamos. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Rafael Nanclares, entregó el nuevo puente ubicado en la vía entre Cocorná y Granada, en el kilómetro 5 más 200. La estructura mide 26 metros de largo y 7 metros de ancho. Este seguirá marcando la reactivación de la zona y de la región. El día de hoy le damos al servicio de la comunidad el puente de San Bartolo, con una inversión de casi 800 millones de pesos, que nos permite la movilidad por el sector del ramal y que comunica al municipio de Granada con el municipio vecino de Cocorná. Esta era una de las grandes necesidades que tenían nuestros campesinos, porque adicionalmente, de que comunica a los dos municipios, era la oportunidad para incentivar todo este proceso de retorno, todo este proceso nuevamente de que nuestras comunidades poblen toda esta región. Y sobre todo, esto nos permite impulsar y nuevamente apoyar todo el progreso de esta zona. Este puente, por una falla geológica, se cayó en el 2013. Empezamos un trabajo de diseño, de coordinación con la alcaldía de Granada y la alcaldía de Cocorná. Y pudimos hacer este puente, que cuando no se pierde un peso, se puede. Y en Antioquia La Más Educada estamos comprometidos con el desarrollo de los antioqueños. Este puente es para conectar los parques educativos que vamos a hacer en Granada y San Carlos. Las personas van a desarrollar, van a sacar sus productos en vías para el desarrollo de la educación. Entonces, muy contentos, la comunidad muy contenta. Un trabajo muy, muy bonito con ellos. Han tenido paciencia. Ha sido difícil, es un reto de ingeniería realmente anclar este puente sobre unas rocas. Nada, felices y muy contentos. Bueno, expresar por la complacencia, porque ya es una realidad la transitabilidad por la vía Cocorná-Ramal-Granada. Una vía donde tienen a ciento comunidades de tres municipios que estaban muy perjudicadas en sus actividades económicas, agrícolas, culturales, educativas. Y hoy, gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, de la Asamblea Departamental, de las dos alcaldías y de las comunidades, vemos materializada esta importante obra, una obra moderna con todas las especificaciones técnicas. Creemos entonces que ya con esta obra y un mejoramiento que se espera hacer sobre el corredor vial, puedan estas comunidades tener mejor calidad de vida, mejor bienestar y que se dinamice toda la actividad agrícola, económica, social, cultural de estas queridas comunidades de Granada, Cocorná y el Santuario. La inversión en esta nueva estructura fue de 718 millones y en la atención del problema en la montaña se invirtieron al principio 1.500 millones y actualmente se realizan otras obras de estabilización de talud con anclaje, muros de contención y obras de drenaje que demandarán la inversión de 2.800 millones adicionales.